Hace algún tiempo que no escucho de ti no sabes Cuántos infiernos todavía puede abrir tu llave Al cuarto intento de borrar todas tus señales Todo lo que entra, tarde o temprano sale Recuerdos que con el tiempo se han hecho especiales Vivir de noche y casi siempre cerrar los bares Quedándome dormida, dormida en los portales Cari, ven a comer que ya tienes la comida en la mesa Ya voy, yo me estoy cambiando ¿Te apetece esta mochila? No, cariño, tengo que trabajar ¿Otra vez tienes que hacer horas? Sí Desde luego vas a heredar la empresa, eh Pues a ver si es verdad Ya, hasta luego Ja Ya Ya excepto El nombre coño tendrá esta línea. Ya estoy en casa, cariño. ¿Sabes que te has dejado el móvil en casa? ¿Quieres, Carmen? Acaso está leyendo mis mensajes. Si he leído tus mensajes, esta es mi casa, mi móvil. Y te vas a tener un móvil en tu puta vida ya. Jaeputa. No tiene freno como el tímido instrumento que suena mal en la orquesta. Siento tanto haberme colado en la mitad de tu fiesta. De polizón en tu barco te infiltran tus asuntos. Como el agua y el aceite que no pueden estar juntos. Como el perro con el gato, como amoníaco y lejía. Los dos bajo el mismo techo, bomba de relojería. Ya no quiero ni un minuto que robarte de tu tiempo. Siento que el mundo a tu lado tira... Toma, me vienes. ¿Estás bien? Sí, gracias. Bueno, no lo golpeé, ¿tiene tu móvil? Ya, bueno, es que se me ha caído. ¿En qué sitio te pueden arreglártelo? No, porque va a venir y se va a enfadar. ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Tú qué haces aquí ligando con mi novia? Vámonos, venga. Ya no quiero ni un minuto que robarte de tu tiempo. Siento que el mundo a tu lado gira cada vez más lento. Siento tanto que no siento ni el silbido de las balas. Pero siento... Esta es otra botella de vino, venga. No te voy a dar más que mirar cómo está. Y esta le voy a tirar al fregadero que para eso lo pago con mi niña. ¿Pero qué haces, loca? ¿Qué estás haciendo? Tú no sabes lo que me estás haciendo. No te voy a tirar al fregadero. No te voy a tirar el fregadero. No me he echado de casa. No me he echado de casa. No, 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 mira esto a ti. Mira, mira cómo me tiene aquí. ¿Marta estás bien? ¿Soy loca? Soy loca. ¿Qué tal te ha ido el día? Que como me ha ido el día, así me ha ido el día. ¡Eh, cariño! No me gusta verte así. ¿Quieres que subamos a mi casa y me cuentas? Sí, pero tengo que estar aquí en un rato, que si no me venís y si no me ves, me vas a enfadar. No te preocupes, voy a intentar que no vuelvas a verla a la cara. Tengo mucho miedo, todos los días son igual. Viene borracha, me monta unos pollos que pa' qué, me controla el móvil, no me deja tener amigas y dice que soy suya y nada más que suya. Mira, Peque, es verdad que no te conozco de nada, pero no voy a permitir que esa gilipollas siga torturándote. Le vas a mandar un whatsapp y le vas a decir que te vas fuera unos días. ¿Te apetece? ¿Y dónde me quedo? Aquí conmigo vivo sola. ¿Y mis cosas? No te preocupes, ahora te vas a poner ropa mía para que estés cómoda y ya iremos a por tus cosas. ¿Y si la vemos? Le decimos hola. Mira, Marta, conozco a tu novia y ya no te dejes que volverla a ver. Bueno, ¿qué te apetece comer? No tengo hambre. Uy, que no, ahora mismo. A ver, cariño, ¿te has mirado? Llevas días sin comer, así que venga. A ver cómo te comes estas croquetitas. Mmm, muy bien. Tranquila, Marta, que voy a abrir. ¿Y Marta? ¿Dónde está? Te vengo allá. No se me va a ir a ningún lado contigo, el señor te va a llamar a la policía. ¿Qué quieres? Déjame en paz. ¿Está que es tu nueva zorra? Que te matas, en mi casa no se falta el respeto, vale, así que me... Me voy a marchar, pero te quiero en casa ya, ahora mismo. Tranquila, cariño. Tarda el día. Tarda el día. Venga. Toma. ¡Vale! La sorpresa del destino, luz, que me alumbra en el camino. Regalo que sin pedirlo, la dina me lo ha concedido. Siento que estás aquí conmigo en el momento en que te escribo aquí. ¡Cari! ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno. Uy, ese bueno no me gusta. Cuéntame. No pasa nada, cariño. Venga, Cari, cuéntame. A ver, es complicado lo que te tengo que contar. De pequeña sufrí abusos. Y empezar una otra relación no es complicado. Y más miedo me da que no funcione. Mira, Cari, yo también sufrí abusos. Y no puedes pensar en el pasado porque ya no pueden hacerte nada. Ni a ti ni a mí. Entonces, el destino nos ha unido. Y mira por qué es. Entonces, ahora tenemos que vivir esto tan bonito que nos está pasando. Yo voy a cuidarte. No sé qué decir. Nada, vámonos para allá a comer. Voy a entrar contigo. Ahora no solo está. Ven, ayúdame. Vamos, vamos. ¿Pero esto qué es? ¿No te he dicho que no me eras sola? Pero viene conmigo. Contigo, aquí no se va a nadie a ninguna parte. Déjame en paz, ya no te quiero. ¿Qué quieres a la gilipollas esta? ¿A esa gilipollas quieres? ¡Sí, no! Cari, no te preocupes. Cuántas de mi ropa mañana vamos a comprar más. ¿Tú estás bien? Oye, Morato. Ay, sí, pero con un beso y una cazote ya se me quita. ¿Cómo estás bien? No te preocupes. ¿No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué quieres? Cuántas de mi ropa. ¿Y esto? ¿Sabes qué quiero? Quiero verte reír. Quiero que seas feliz. Quiero que sientas que estoy siempre aunque no me veas. Quiero hacerte la mujer más feliz del mundo. Quiero que te sientas segura, que no tengas miedo a dar un paso. Quiero que el pasado no te marque. Quiero que sepas que eres maravillosa, única y que me hace súper feliz estar a tu lado, aunque me des la espalda de la cama. Quiero que sepas que sientes el cosquilleo en el estómago cuando te veo. No quiero verte sufrir, no quiero verte llorar. No quiero que tengas miedo de mí porque eres muy importante en mi vida. No quiero que te agobies. A mí me gusta vivir esto que estamos viviendo y que nos hace felices. Estaría en este estado toda mi vida. Yo caminaría por donde caminas tú, siempre siguiendo tus pasos. Y si no avanzas, yo no tengo prisa. Te quiero hoy, mañana, siempre, vida mía. ¡Sé feliz! Yo quiero ser fuego que encienda tu noche de fallas. El último beso de cuando te vayas y el primer abrazo de tu amanecer. Pero ni yo soy tu dueño, ni te quiero atada, ni boda del sueño, ni vida de esclava. Ni yo soy tu papá, ni tú eres mi nena. Yo hago de chulapas y hay una verbena. Blanca luna, que alumbras mis temores. Blanca luna, por Dios no me abandones. Es negranoche, te pido de rodillas. Que terminen por fin mis pesadillas. Blanca, te pido de towers. Blanca, te pido de luna, la GLAD. Blanca, te pido de luna, ya. Blanca, wir so and anderes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!